¿Por qué me critican? ¿Por qué me critican? Si yo vivo a mi manera Si a nadie le pido Si a nadie le bebo Y con mi dinero bebo ¿A mí qué me importa? Lo que tú haces ¿Por qué ha de importarte? Mi modo de vivir ¿Por qué me critican? ¿Por qué me critican? Si yo vivo a mi manera Vivo a mi manera Oye, yo vivo como yo quiera Vivo a mi manera Si soy borracho ¿A ti qué te importa, mi amor? Vivo a mi manera Déjame vivir la vida, monina Vivo a mi manera Juega, juega, juega mi fiesta Vivo a mi manera Juega, juega mi fiesta Juega, juega mi fiesta Viva mi manera Vacila, vacila, doña Moreña Viva mi manera Que la tibiera se traiga, doña Pino Viva mi manera Ay, pa' que vos sepas, pa' que vacile mi fiesta Viva mi manera 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 Que los dos, para que baile morena Viva mi manera Ay, manera, manera, ay, manera, manera, mi manera Viva mi manera Vacila, vacila, doña mi fiesta Viva mi manera Ay, siempre, siempre Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil